Secretos de los Famosos, te agradece haberte suscrito a este canal, así que comenzamos. Lucero y Mijares, así fue su historia de amor, luna de miel y divorcio. La cantante y actriz Lucero y Manuel Mijares cuentan con una historia en común que el público atestiguó en la década de los 90, cuando luego de muchos años de conocerse y convivir en diversos proyectos como la película en que se conocieron Escápate conmigo de 1985, la pareja de artistas comenzó un mediático romance que más tarde se convirtió en matrimonio. En 1997, cuando los cantantes se casaron en la Capilla de las Vizcaínas en la Ciudad de México, en un enlace que fue televisado en México y Estados Unidos, convirtiéndose en un evento de relevancia en el medio del espectáculo. Dicha boda se encuentra a la fecha entre los 10 programas de mayor audiencia de la televisora, que entonces obtuvo 32 millones de pesos por la venta de publicidad en ese espacio. Tras su luna de miel en Japón y a solo un año de haberse formado una familia, en 1998, la pareja inauguró un restaurante en la colonia Ansures que sería propiedad del cantante Mijares, pero no sería sino hasta el 2002 cuando la pareja vio llegar a su primogénito José Manuel y luego a Lucerito que nació en el 2005. Fue en el 2010 cuando en un concierto en el Auditorio Nacional, Manuel Mijares confirmó que Lucero era la mujer más importante en su vida y la presentó ante el público refrendando su amor con un beso y cantando su tema en conjunto cuatro veces amor, del que surgió la popular frase hasta que se nos hizo Manuelito. Sin embargo, fue en marzo del 2011 cuando la noticia de su separación tras 14 años de unión causó conmoción. Con un comunicado difundido en Twitter, ambos intérpretes dieron a conocer una separación cordial. Sin embargo, no se mencionó la palabra divorcio. Por esta vía queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación, amigos y allegados, el final de una historia que ustedes vieron nacer. Desde hace ya varios meses habíamos tomado esta determinación, pero creímos conveniente anunciarlo cuando todo se acomodara de forma óptima para que nuestros hijos lo tomaran de la mejor manera posible. Se lee en el texto redactado hace poco más de una década. Asimismo, el comunicado destacó entonces que el saldo de esta unión son los dos hijos maravillosos y una lista hermosa de acontecimientos que vivimos juntos. Hoy, con las cosas claras y gozando gracias a Dios de una comunicación que nos permite el panorama ideal para afrontar juntos con nuestros hijos esta determinación, queremos compartir con ustedes esta noticia, refirió, pidiéndoles de corazón y por el bien de nuestra familia que lo vean como nosotros, el final de una historia y el principio de una amistad que durará para toda la vida por los lazos que forjamos durante este tiempo. Las especulaciones y los comentarios paralelos no hacen otra cosa que enturbiar esta decisión madura y sin pleitos a la que hemos llegado, finalizó el escrito. Por último, en el comunicado ambos artistas agradecieron todo el apoyo que le otorgaron durante los años de unión. De la misma manera, les pedimos su consideración y respeto hacia nuestra decisión, ya que hemos acordado no dar entrevistas ni hacer comentarios posteriores al respecto, dice el comunicado. Y lo han cumplido, ya que siguen con una bonita amistad y prueba de ello fue el último concierto que dieron como familia. ¿Y tú qué opinas de lo que vivió esta famosa pareja? déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.